Así es, tenemos muy buena información y huele delicioso, así que quiero que todos ustedes presten muchísima atención porque me acompañan de parte de la Academia Superior de Gastronomía La Torre. Tengo conmigo aquí al licenciado Iván Sánchez y al chef José Reyes y ya les voy a comentar qué es lo que vamos a cocinar hoy o qué es lo que vamos a preparar, a montar para que sea una opción más de ustedes y para que vean lo delicioso que se cocina en la Academia Superior de Gastronomía La Torre. Voy a empezar acá con el licenciado, bienvenido, ¿cómo está? Mucho gusto, gracias por la oportunidad que nos dan de poder presentar nuestro proyecto de Academia de Gastronomía La Torre. Y muy buena, ya les vamos a estar presentando el platillo que les mencioné, pero ¿cuál es la diferencia de esta academia, licenciado, con todas las demás que beneficios tiene y para qué nos puede ayudar también a nosotros? Sí, nuestra oferta académica que hemos diseñado y desarrollado es un pensón innovador, moderno, competitivo y hemos adoptado el siguiente eslogan, estamos orientados a rescatar nuestras raíces y nuestra cultura de la gastronomía salvadoreña. Estamos orientados a que nuestros chefs puedan dominar el 100% de la gastronomía salvadoreña. La gastronomía salvadoreña no solamente es que puedan hacer típicos y pupusas, sino que puedan manejar toda la gama que los salvadoreños degustamos para que puedan poder desarrollar sus habilidades y aplicarlos en la cocina. Sin duda alguna, ¿cuáles son las ventajas de poder estudiar en esta Academia Superior de Gastronomía? Sí, tenemos diferentes diplomados y las ventajas que hemos definido es, como ya mencionaba, nuestros pensón son innovadores, modernos, competitivos, tendrán prácticas laborales en hoteles y restaurantes, todos nuestros estudiantes, contamos con personal de nuestros chefs de instructores con experiencia de más de 10 años como instructores y dentro de empresas gastronómicas, instalaciones completamente equipadas y modernas, con equipo nuevo. Tenemos algo muy importante, que estamos ya saliendo adaptados a la nueva realidad. Tenemos las dos metodologías de estudio, en su momento las clases 100% presenciales, cuando esto ya vaya cambiando, pero de momento tenemos, hemos adaptado a la metodología que se llama Be Learning, que es la metodología que combina la enseñanza virtual con la enseñanza presencial. Estamos claros y estamos conscientes de que estudiar para chefs profesionales desde cero no se puede hacer 100% virtual, entonces estamos adaptando esta metodología. Está súper bien, la verdad, para que ustedes también puedan aprovechar, estamos iniciando el año y esta es una opción más. ¿Le parece, licenciado, si ahorita empezamos también a montar este platillo que tenemos acá, para que la gente pueda conocer en lo que usted también nos va dando información sobre la Academia Superior de Gastronomía La Torre? Les presento al chef José Reyes, chef, ¿cómo está? Hola, mucho gusto, un placer estar acá. ¿Qué vamos a preparar hoy? ¿Qué nos va a montar? Vamos a montar dos platillos, uno de ellos va a ser un filet miñón clásico y un flan de café. Y que huele delicioso, se los prometo, o sea, no les estoy dando baja desde que vino, yo sentí el olor y le dije, ¿qué va a preparar? Le dije, ¿le voy a ayudar, le parece? Sí. Ok, nos pasamos para acá, sí. ¿Cómo nos gusta? Ok, bueno, en lo que vemos también al chef, cómo hacemos este filet miñón, que es parte de los platillos, licenciado, que van a poder obviamente aprender tanto platillos, me imagino yo, que se vean, ¿cómo lo podemos decir a los salvadoreños? Más finos a uno más básico también, o sea, todo desde lo básico hasta lo más alto para alguna fiesta o para la cena en tu casa, porque a veces pasa de que hay algunas mujeres que no salmen absolutamente nada, hubo hombres y sería muy importante siempre aprender, aprender nunca está de más. Exactamente, lo importante acá es que son platos que pueden ser sencillos, platos 100% salvadoreños, utilizando o aplicando técnicas internacionales para poder hacer nuestra comida salvadoreña con un toque gourmet. Y miren, acá estamos viendo diferentes, bueno, yo esto nunca lo había hecho, fíjese licenciado, pero yo creo que hasta estos detallitos, lo que ustedes están viendo acá, que estamos haciendo en el plato, también es muy importante, a veces no sabemos cómo decorar los platos. Claro, es de utilizar la creatividad, la creatividad que usted tiene para poder crear la cocina. Nosotros nos enfocamos a, nuestro pensum es modular y enseñamos a técnica, la técnica de la cocina. Si los alumnos dominan la técnica, pueden dominar diversidad de recetas. No enseñamos solamente recetas, sino que la técnica, que es lo que, una de las técnicas que, o muchas técnicas pueden estar acá aplicadas, lo que el chef está aplicando. No solamente es hacer la cocina que tenga consistencia, que tenga sabor, sino que tenga una buena presentación. Claro. Que es el montaje de los platos para que se vea diferente. Y eso puede ser muy importante también, de repente, licenciado y chef, para los niños. Ahorita nos están viendo bastantes mamás y, por ejemplo, en esta ocasión, que es carne, a veces los niños dicen, no, carne, no, pero si tienen una presentación así, es súper llamativo también para ellos. Claro, claro. Y es por eso que nuestra oferta académica es bastante diversa. Tenemos los diplomados para cocineros profesional, los amantes de la cocina, el diplomado de pastelero profesional, el diplomado de bartender y mixología, a los que les gusta el dominio de las bebidas. De hecho... Puede aprender también a hacer diferentes tipos de bebidas. Así es, así es. Algo importante, le estamos enseñando a los chefs para de cocina profesional una parte de pastelería y una parte de bartender. Ah, ok. Para que ellos, si quieran especializar, pueden sacar el diplomado ya especializado en cada una de esas áreas. Y algo muy importante que quisiera mencionar, hemos diseñado un diplomado con especialización. Si viene una persona, un muchacho que se está formando y se quiere superar aún más, le damos la oportunidad de que pueda sacar su diplomado de chef cocina profesional con especialización en administración de empresas gastronómicas y turísticas. Bueno, puedes poner tu propio restaurante. Va unido, así es. Donde les enseñamos cómo emprender un negocio, cómo se monta un proyecto. El emprender no solamente es hacer algo de alimento, hacer repostería y salir a venderlo, sino que hay que montar el proyecto para que tenga éxito y pueda desarrollarse. Eso es lo que le enseñamos a nuestros alumnos. Y eso está bastante bueno y es, bueno, para cualquier edad, considero yo, porque nunca es tarde también para que vos puedas aprender. ¿Cuáles serían los requisitos para poderme yo inscribir en esta Academia Superior de Gastronomía La Torre? Estamos orientados a todos aquellos jóvenes desde el noveno grado en adelante, de edad mínima, pues desde 16 años, con la aplicación de los padres, pueden ya estudiar con nosotros. Los requisitos están, solo es llenar la solicitud. Actualmente tenemos la promoción de matrícula gratis. Para todos aquellos que se quieran inscribir, no pagan la matrícula con nosotros, para que puedan contactarnos en todas nuestras redes sociales, en nuestro WhatsApp y en nuestros teléfonos. Ok, y ya les van a aparecer en pantalla también. Algo muy importante de una buena Academia de Gastronomía, licenciado, es que no solamente hay platillos salados, no solamente hay bebidas, también hay postres. Y ahorita vamos a ver uno que el chef está por ahí montando ya, ¿y de qué se trata? Sí, es un flan de café. ¡Qué rico! Y ese flan de café, chef, ¿cómo se prepara? Fíjese que son tres ingredientes básicos. Solo lleva huevo, queso crema y leche condensada. Todo eso se licúa y de ahí el sabor que uno le quiera dar. En este caso, el cuarto ingrediente es el sabor del café. ¡Ay, qué rico! Y la ventaja de este tipo de postre es que se puede hacer sin necesidad de horno. Lo podemos hacer directamente en la cocina, a baño amarillo. ¡Ay, qué súper! Y después se mete a refrigeración. Y después se lleva a refrigeración. Sí, eso sí, se deja por lo menos unas 12 horas en refrigeración para que eso también aporte más sabor. Ah, bueno, y de verdad que no dudo que ha de estar sumamente delicioso y es bastante para de lo común. Generalmente escuchamos flan de queso, flan de caramelo, de café. Yo nunca había escuchado, licenciado. Claro, ese es como el factor diferenciador que nos identifica a los salvadoreños. Estamos utilizando café 100% salvadoreño como el ingrediente. Tal vez el flan es un postre que no nació acá en El Salvador. Sí. Es como cocina de influencia. Pero nosotros lo podemos adaptar a nuestra gastronomía. Y mire, qué bastante bueno es estudiar también, por ejemplo, en esta Academia de Gastronomía, porque hay cosas que hacen la diferencia, como el licenciado mencionaba. Esto que ustedes ven por acá, ponemelo Johnny. Esto, Rosadito, ¿cómo me dijo que se llama? Tuil. Tuil. Uh-huh. Tuil. Bueno, acá el flan tiene un tuil y también el filet mignon que cómo se prepara, porque la verdad yo nunca lo había visto. Y me imagino que estos pequeños detalles y más son los que se aprenden en una Academia. Sí, este tuil es sabor neutro, entonces la ventaja es que se puede utilizar tanto en postre como en salado. Ah, ok. Solo se utiliza agua, aceite y harina. Luego lo hacemos en una sartén de teflón para que el agua se evapore y solo nos quede la harina y nos quede mezclado con el aceite y el color que nosotros le podemos dar. En este caso hemos utilizado color vegetal, pero podemos utilizar colores como achote, podemos utilizar cúrcuma o podemos utilizar otros elementos. Bueno, y ahí van a ver ustedes cómo van a poder ir decorando todos sus platillos. La verdad que es muy importante poder especializarse mejor, no solamente saber de cocina, licenciado, sino que saber sobre la decoración, sobre todo si vos sabemos que aquí en el país hay muchos emprendedores, pero la presentación es muy importante y eso solamente lo vamos a aprender en un lugar donde nos van a ir asesorando sobre los gustos y preferencias de las personas, sobre cómo se ve mejor o para qué tipo de ocasión uno hace este tipo de presentaciones. Exactamente, eso es lo que nos diferencia de otras ofertas académicas, en donde uno de los beneficios de que aquí está plasmado, les enseñamos la cocina salvadoreña aplicada a técnicas internacionales a través de la cocina fusión. Acá puede ver ambos, el café como un ingrediente salvadoreño con técnicas internacionales de la cocina. Desarrollarán competencias que demanda el mercado laboral, eso es muy importante. Nosotros estamos, nuestros graduados, vamos a acercar a la demanda laboral, lo que las empresas están demandando que los chefs capacitados conozcan y sepan dominar, para que puedan manejar toda la diversidad de la carrera. Perfecto, aquí están dos opciones, tanto salada, el filet miñón con su puré de papa y tenemos este flan de café. Muchos platillos ustedes van a aprender en la Academia Superior de Gastronomía, la torre, y además, como ya lo hablamos, la presentación que es muy importante. Ya para finalizar, los números de contacto para poder ir a la academia. Claro que sí, nos pueden contactar a nuestro PBX 2519 3831, a nuestro teléfono de WhatsApp 7469 0003, y en nuestras redes sociales, nos pueden encontrar en Facebook e Instagram como Academia.LaTorre, y en nuestra página web www.academia.laTorre.com. Ahí podemos encontrar toda la información referente a la academia, en qué nos diferenciamos, cuáles son los beneficios y las ventajas de estudiar con nosotros. Gracias, licenciado. Gracias a ustedes por la oportunidad. Y gracias, chef, por esos platillos también. Lo vamos a probar. Nos vamos a pausa, pero, bueno, el flan, ¿verdad? Nos vamos a pausa, pero yo, miren, envidienme, porque voy a probar esta delicia por acá. Y tiene una consistencia bastante buena. Vamos a pausa.